Adelante, doctor José María. Hola a todos. Bienvenidos a la última sesión virtual de la Sociedad Mexicana de Imagen Cardiovascular. Bienvenidos a la imagen en el intervencionismo estructural. Y para hoy tenemos a dos excelentes expositores, uno extranjero, el doctor Leopoldo Pérez de Isla y otro colega de la Ciudad de México, quien nos lo presentará, el doctor Alejandro Ricalde, quien coordinará esta sesión junto con su servidor. La primera presentación estará a cargo del doctor Leopoldo Pérez de Isla. Leo es un excelente amigo de México, de la ecocardiografía mexicana. Es un experto ecocardiografista. Él actualmente en Madrid es jefe de la unidad de imagen cardiovascular en el Hospital San Carlos de Madrid. Y bueno, vamos a disfrutar su presentación. Leo, adelante. Hola, lo primero, ¿confirmar que se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Chema, pues, ¿qué voy a decir de tus tan amables palabras? Que muchísimas gracias, que por supuesto es para mí un honor, un orgullo estar aquí con todos vosotros. Aunque sea de forma virtual, ya vendrán tiempos mejores que estos. Y que, por supuesto, pues, que estoy muy agradecido por la invitación que he recibido, que es una invitación en la que, por supuesto, no podía decir que no bajo ningún concepto. Porque, bueno, Chema, tú me has llamado extranjero, pero tú sabes que yo casi, 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 pues ya tengo la tricolor muy metida dentro del corazón. Muy bien, pues lo he dicho. Muchísimas gracias por la invitación y vamos directamente a meternos en materia. Vale, pues se me ha encargado hablar de lo que es el papel de la ecocardiografía, las imágenes de difusión, el intervencionismo aórtico y mitral. Entonces, me gustaría empezar comentando una cosa. Y es que, bueno, aquí podemos hablar de muchos datos y de muchas cosas, pero realmente esto es tan artesanal, tan artístico, que realmente lo que voy a intentar transmitiros es, pues, un poquito lo que es la experiencia que tenemos en el Hospital Clínico de San Carlos, en lo que es la intervencionismo estructural y, en concreto, en lo que son la ecocardiografía aislada, las imágenes de difusión y en el intervencionismo aórtico y mitral, que probablemente son, pues, los dos que más hacemos en el Hospital. Muy bien, pues, vamos a empezar. Fijaos, esta imagen, si os acordáis de cuando volábamos, cuando viajábamos en avión, ¿no? Pues yo creo que representa muy bien lo que es un laboratorio de hemodinámica, ¿no? Y tenemos a Alejandro Ricalde aquí, que no sé si confirmará esto o no. Es decir, sin duda, a quien vuela, ¿no? Y quien lleva la mayor carga de responsabilidad es el hemodinamista, que en este caso es el avión. Pero este avión, si no tiene una torre de control que le guíe, a veces puede ser que las cosas no se hagan del todo bien. Es decir, la torre de control es la ecocardiografía, la imagen cardiovascular, que es la que va a ayudar a que todo salga lo mejor posible, de la forma más eficaz y con el menor número de complicaciones posible. Cuando vamos al laboratorio de hemodinámica, los ecocardiografistas, ¿no? Pues vamos, para intervenciones no estructurales, vamos generalmente a poner tabis, a cerrar ligs, a poner mitra case, a hacer cierres de orejuelas, cierres de hacía o foramenios ovales, barbuloplastia, solución y cada día más técnicas que se van a ir poquito a poquito incorporando a todo este armamentario que tenemos en la sala de hemodinámica. Y vamos a empezar con las tabis. Vamos a centrarnos en las tabis y en el mitra clip, ni mucho menos en el lig, ¿no? Porque nuestro compañero después nos va a hablar largo y tendido y con muchísima experiencia acerca de este tema, pero vamos a intentar ver, sobre todo, lo que son las tabis y lo que es el mitra clip, en definitiva, aunque sabemos que cada vez tenemos más dispositivos. Las tabis, pues desde aquel inicial estudio partner, pues las cosas han evolucionado un montón. Os acordáis que al principio la tabis solamente era para pacientes inoperables, hoy en día está compitiendo codo con codo con lo que es el procedimiento quirúrgico de recambio valvular aórtico normal. Nuestra es la que más usamos, es la Edward Sapiens, también usamos lo que son las Corpal, las Evolut, ¿vale? Y desde luego la ecocardiografía y fundamentalmente la ecocardiografía transesofágica tiene un papel fundamental antes, durante y después del implante de una tabi, ¿vale? Desde mi punto de vista, y lo voy a decir con toda humildad, quizá la tabi no sea el escenario en el que el eco es más necesario en un laboratorio de hemodinámica. Es decir, hay muchos hospitales en los que las tabis se implantan, sobre todo las tabis autoexpandibles, se implantan sin necesidad de un ecocardiograma. Siempre viene bien tener un ecocardiograma ante una posible complicación, siempre viene bien para el posicionamiento, siempre viene bien, pero desde luego no es ni mucho menos imprescindible en la mayor parte de los casos. Nosotros hemos desarrollado varios estudios, ¿no? Por ejemplo, fuimos de los que primero, con el doctor Eulogio García, que ya se jubiló, pues fuimos de los primeros que empezamos a hacer tabis sin predilatación, ¿no? Y encontramos pues una serie de predictores que publicamos en estos artículos, ¿no? Con los cuales la tabi directa era prácticamente igual que la tabi con predilatación, ¿vale? Aquí tenemos los resultados de los gradientes, ¿cuáles? El directo que el procedimiento tradicional, los gradientes y las áreas, que se comportan exactamente iguales y en la evolución del seguimiento a largo plazo, medio plazo, vamos a decir, porque son 12 meses, ¿no? Pues lo que obtenemos con la tabi directa y con la tabi con preimplante, pues digamos que es exactamente igual, no tiene ninguna diferencia. Y por tanto, aquí aportamos algo que yo creo que es beneficioso para todos. Y fijaos, aquí tenemos, pues como se ve la imagen, ¿no? De una tabi implantada, vemos la válvula mitral, ¿vale? Vemos la válvula mitral, vemos la tabi, ¿vale? El ECO 3D en este caso, pues nos ayuda mucho a hacernos una idea espacial, ¿no? Y aquí, pues casos curiosos, ¿no? Pues fijaos cómo tenemos aquí, se ve claramente cómo esta tabi quedó muy alta, hacía una insuficiencia muy importante, que es la que estamos viendo aquí. Y fijaos cómo lo que estamos haciendo es poner una tabi intra-tabi, ¿de acuerdo? De tal manera que este paciente, fijaos cómo quedó, quedó con un doble sistema valvular aórtico, ¿vale? Esto es como el coche que lleva una rueda de repuesto. Bueno, pues este paciente tiene una rueda de repuesto, una válvula aórtica de repuesto, por si acaso le falta una, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiendo adelante, pues también hemos desarrollado procedimientos no tan convencionales. Aquí tenéis una prótesis biológica en posición mitral, ¿vale? Como veis, con unos velos degenerados, producen una insuficiencia muy importante. Y lo que se puso es, aprovechando el anillo de esa prótesis mitral, pues se le puso una tabi en posición invertida, lógicamente. Pero se puso una tabi de válvula aórtica, pero apoyada en lo que es este anillo mitral. El paciente quedó perfectamente, se solucionó de forma no invasiva, menos invasiva, con una cirugía no quirúrgica, mejor dicho, se solucionó el problema que tenía este paciente. De los leaks no voy a hablar, ¿vale? Simplemente, pues, que fue uno de los primeros que describimos el procedimiento del ECO 3D, la utilidad del ECO 3D para el cierre de los leaks, ¿vale? Y, bueno, pues sirven, ya nos lo contará nuestro compañero más adelante, sirven tanto para localizar el defecto como para cuantificar ese defecto, como, por supuesto, para hacer la guía del procedimiento. Y aquí, pues, un caso curioso, ¿no? Fijaos cómo aquí hubo un dispositivo de cierre de leak que se soltó, ¿vale? Y cómo aquí fue capaz, también fue el doctor Eulogio García, estas son unas imágenes que ya tienen unos añitos, ¿no? García fue capaz de pescarlo, literalmente, de acuerdo, con un lazo, y extraerlo, pues, fijaos, cuando ya estaba bloqueando esa prótesis mecánica, ¿vale? Esto, pues, como curiosidades. Y luego tenemos el MitraClip, ¿vale? Tenemos el MitraClip, tenemos también ahora el Pascal, ¿no? Nuestra mayor experiencia, lo que es con MitraClip. Esa experiencia nos ha hecho ver que, bueno, que sí, que existe una serie de criterios, ¿no? Que son todos los que todos conocemos, tanto en la IME generativa como en la IME funcional, pero que la experiencia del equipo manda más que todos estos criterios. Y que casos que, en teoría, no iban a salir bien, desde luego tenemos la experiencia de que han salido muy bien. También tenemos la experiencia contraria, ¿no? El caso es que parece que van a ir bien y luego no quedan tan bien. Pero, sinceramente, cada vez los resultados del MitraClip son mejores, se colocan más fácilmente, son más definitivos y más resolutivos. Y cada vez, la verdad que es que los resultados en cuanto a insuficiencia de mitral residual son cada vez más parecidos a lo que ocurre con una cirugía de reparación mitral, ¿vale? Por supuesto, el Eco3D nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos la válvula mitral, aquí tenemos un catéter que está pasando a través del septo interauricular. Aquí tenemos un catéter, como veis, ¿vale? Otra proyección. Tenemos la válvula tripúspide, el catéter, la válvula mitral, el catéter que está pasando, el septo interauricular, que sería esta línea, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tanto el Eco2D como el Eco3D, qué suerte que podemos cambiar de uno a otro simplemente tocando un botón, ¿vale? En la sonda transesofágica nos van a ayudar a posicionar el catéter. Fijaos que aquí, desde luego, el Eco3D es uno de los procedimientos en los que se sitúa como una técnica prácticamente imprescindible, ¿de acuerdo? debido a la complejidad del procedimiento. Y este es el resultado, ¿no? Pues hemos convertido esa válvula mitral de un orificio y que tiene una insuficiencia importante en una válvula mitral que hemos confirmado antes de terminar el procedimiento que no es estenótica, que tiene dos orificios y que ha reducido el orificio de regurgitación significativamente, como ocurre, como os decía antes, en muchos casos. La orejuela, voy a ser muy breve, tenemos el cierre de orejuela, el Eco3D nos ayuda mucho, aquí tenemos, pues, cómo estamos yéndonos dentro de la orejuela, cómo estamos aquí ya con el dispositivo ya implantado, también para el cierre de la CIA y del foro manual permeable, ¿de acuerdo? Sabemos cómo estamos abriendo lo que es el paraguas de la aurícula izquierda de un dispositivo en placer, que son los que solemos emplear nosotros habitualmente y cómo somos capaces de retraerlos si pensamos que no está bien colocado, ¿no? Y luego también, como una cosa más curiosa, ¿no? Pues también tenemos cierta experiencia, no tenemos demasiados casos, pero es que tenemos ya unos cuantos, ¿no? En dispositivos que sirven para hacer un sunt interauricular, ¿de acuerdo? Fijaos, es el dispositivo, el V-Wave, que es un dispositivo que es una especie de diábolo con una válvula interna que permite, cuando la aurícula izquierda tiene mucha presión, permite paso de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, paso de flujo de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, es decir, estamos haciendo una especie de rascar, una especie de CIA, ¿no? Para descomprimir la presión de las cavidades izquierdas. Tenemos ya hechos unos cuantos, ¿no? Aquí tenemos pues cómo se accede y fijaos, esto es cómo quedaría ya colocado el dispositivo, fijaos cómo pasa el flujo de la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha descomprimiendo lo que es la aurícula izquierda. Esto es una imagen tridimensional de lo que es la porción de ese diábolo que está dentro de la aurícula izquierda. Y por supuesto, pues también la valvuloplastia nos ayuda, ¿vale? La valvuloplastia, la verdad que nosotros hacemos cada vez menos porque no tenemos mucha enfermedad reumática. La enfermedad reumática que vemos ya es una enfermedad muy evolucionada de personas mayores y poco susceptible generalmente de valvuloplastia y requiere un procedimiento quirúrgico generalmente. Y ahora ya vamos a hablar de lo que es la fusión. La fusión, imagen híbrida, lo que tenemos que ver es que es una imagen híbrida, ¿no? Porque esto es mucha confusión. Pues se puede llamar imagen de fusión, imagen híbrida o imagen multimodalidad, como queráis. Y combina generalmente técnicas que evalúan la anatomía y o la función de lo que estamos haciendo. Como ejemplos, pues por ejemplo, esta imagen. Nadie diría que es una imagen de fusión, sin embargo, sí es una imagen de fusión. Estamos combinando la imagen anatómica de lo que es el ecotridimensional con la imagen funcional de lo que es el Doppler color tridimensional, ¿vale? Es decir, estamos todos los días trabajando con imágenes de fusión y no nos damos cuenta, ¿vale? Por lo tanto, esto simplemente como curiosidad que se nos quede en la cabeza, ¿no? También fusión es cuando hacemos un DTI. Estamos metiendo lo que es la imagen DTI, esa capa, sobre una capa de imagen 2D generalmente, ¿vale? Y luego tenemos la imagen multimodalidad, que es la imagen que combina diferentes modalidades de imagen o la intramodalidad, que es dentro de la misma imagen combinar diferentes técnicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son también unas formas de clasificar estas imágenes. Muy bien, esta imagen multimodalidad generalmente se forma a partir de tener unas referencias espaciales tridimensionales y una adquisición más o menos simultánea, de tal manera que se pueden combinar, teniendo en cuenta esos puntos del espacio, se pueden combinar lo que son las imágenes de dos técnicas diferentes. Dos técnicas diferentes, pero que van a ser complementarias. Que, por ejemplo, estamos fusionando resonancia con Doppler color, ¿vale? Estamos aprovechando lo que es esa imagen perfecta, esa imagen muy bien definida que nos proporciona la resonancia, ¿vale? Con esa imagen funcional, la funcionalidad de las válvulas que nos está ofreciendo lo que es el Doppler color, en este caso tridimensional, ¿vale? Y luego tenemos ya la fusión en el intervencionismo. ¿Qué aporta el eco en la sala de intervencionismo? Lo primero, movilidad, ¿vale? Podemos meterlo. Un TAC no, una resonancia no, un PET no. Que no emite radiación, cosa que, bueno, pues los intervencionistas que están recibiendo radiación, si ya recibían una doble radiación en el procedimiento, pues no sería nada bueno. El bajo coste, realmente un eco es muy barato. La altísima resolución temporal que tiene. No os olvidéis que el eco tiene una resolución fenomenal. ¿Por qué vemos bien las vegetaciones en el eco y no las vemos en un TAC o en un ARRESO? Pues muy fácil, porque se mueven muy deprisa. O tienes mucha resolución temporal o no vas a poder verlas. Y, por supuesto, una alta resolución espacial, aunque a veces es superada por otras técnicas de imagen, pero cada vez tenemos una mejor resolución espacial. Fijaos, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Pues una fusión de imágenes mental. Miro una pantalla a la escopia, miro otra pantalla al eco y fusiono en mi mente. Pero ahora podemos hacerlo sin necesidad de imaginarnoslo, sino viéndolo directamente. Tenemos aquí la sonda de eco, la sonda de eco que evite un ultrasonido y con la que vemos lo que es el eco de esa zona. Fusionamos las imágenes y fijaos la imagen que tenemos. Una imagen en la que vemos el eco y la escopia al mismo tiempo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que combino lo que es la ecografía, que me permite ver muy bien los tejidos blandos, con la escopia, que me permite muy bien ver esos instrumentos duros. ¿De acuerdo? Por tanto, no pierdo nada. Con el eco no veo también los catéteres. Con la escopia no veo también el tejido. Combino los dos, obtengo los beneficios de los dos. En este caso lo que estamos fusionando es un tag, que lo tenemos aquí en la horta, un tag con la imagen de escopia y demás. Pues fijaos, hemos hecho una simulación que permite este software de cómo quedaría una válvula de tal marca, tal número, cómo quedaría ahí. Para hacernos una idea antes de hacer el implante. Tenemos aquí diferentes ejemplos que vamos a ver de fusión. Estamos viendo cómo podemos sobreponer lo que es la imagen de eco tridimensional sobre la imagen de escopia. Aquí tenemos más ejemplos. Vemos ahí la sonda transesofágica en el fondo. Vemos la escopia de fondo. Vemos aquí la imagen ecográfica. Aquí también vemos esta imagen ecográfica. Esta imagen ecográfica, cuando es tridimensional, lógicamente puedo recortar para ver qué hay dentro, para ver los diferentes planos. Y fijaos esta imagen, qué bonita, ¿no? Como tengo aquí un corte de ecocardiografía con la válvula órdica y cómo veo pasar la estructura del catéter. Y también puedo cambiar la imagen, poner la imagen tridimensional y verlo en tres dimensiones con una resolución, pues, como veis, muy buena, muy aceptable. Y sobre todo que me guía mucho a la hora de decidir qué procedimiento hacer. A la hora de la punción transectal, pues la fusión es genial, generalmente. Aquí tenemos una función. Aquí estamos viendo cómo sobre las copias monto la imagen, fusión o la imagen de eco y veo perfectamente qué es lo que está ocurriendo. No tengo que imaginarme nada, no tengo que inventarme nada. Estoy viendo qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Y para el MitraClip, pues también la imagen de fusión es muy buena, tanto para hacer la producción como, fijaos, a la hora de guiarnos. En lo que es el sistema de difusión, el sistema de difusión que nosotros usamos, podemos colocar puntos que son referencias anatómicas que están localizadas en las tres dimensiones del espacio. Esto quiere decir que, salvo que el paciente se mueva, que se cambie de sitio, se salga de la cama o algo por el estilo, esos puntos van a estar ahí. Y puedo incluso quitar la imagen de eco, que esos puntos siguen estando ahí y me siguen sirviendo como referencia. ¿De acuerdo? Si quiero, a lo mejor, tener una imagen más limpia de escopio, porque como hemodinamista tengo más experiencia, tengo más costumbre de usar solamente la escopio. Y estos puntos guía son realmente útiles. Aquí tenemos más ejemplos de cómo estamos posicionando el MitraClip, cómo la imagen de escopio nos ayuda a posicionar ese MitraClip, más imágenes. Fijaos aquí cómo tengo el dispositivo. He abierto lo que son las patitas. Aquí lo tenemos, el dispositivo con la imagen de fusión. Fijaos lo bueno que es el tener una alta resolución temporal en estos casos. Y más imágenes de posicionamiento del MitraClip con eco 3D o con imagen de fusión. Aquí tenemos otra. Muy bien, para el cierre de orejuela, pues tenemos lo mismo. Podemos hacer también imágenes de fusión. Y fijaos cómo aquí, estas imágenes que las obtuvo el doctor García Fernanza, que estoy segurísimo de que todos conocéis mucho, pues probablemente el que nos ha enseñado, aparte de ecocardiología en concreto, de ecocardiología transesofágica, pues a muchos cardiólogos españoles y a muchísimos cardiólogos de fuera de España. Pues fijaos cómo tengo la imagen de fusión que me ayuda a posicionarme. Acordaos siempre, gracias a esa característica, a que la imagen de fusión combina una técnica que ve la imagen del tejido blando con técnica que ve lo que son los instrumentos más rígidos, más duros. Y para la TAVI, pues fijaos qué sencillo es guiarme si soy capaz de marcarle al hemodinamista dónde está el anillo con estos puntos de referencia que os decía antes. Marco los dos puntos de referencia y prácticamente me puedo desentender porque el hemodinamista ya va a saber dónde está el anillo, por tanto, dónde tiene que liberar la TAVI. Y estamos ante una cía, una cía bien grande, como estáis viendo, y fijaos cómo la imagen de fusión, para mi gusto, es preciosa, ¿no? Cómo vemos la sonda transesofágica aquí al fondo, cómo vemos el catéter, la guía, pasando a través del orificio de la cía, ¿no? Para después pasar todo el instrumento y tal. Y para no aburriros más y como conclusiones, pues simplemente me gustaría, lo primero, darles de nuevo las gracias y lo segundo decir que todo esto es un mar de nuevas técnicas que van surgiendo, que cada vez están más evolucionadas, que cada vez son más avanzadas, que surgen nuevas mejoras, ¿de acuerdo? Algunas de estas mejoras tienen más tendencia clínica, otras tienen menos repercusión, ¿no? En nuestra clínica, en nuestra práctica del día a día, pero que poquito a poquito estamos avanzando y que realmente, si me permitís, y os propongo volver 10 años atrás, 10 años atrás no podíamos ni soñar con la mitad de las cosas que hoy en día nos parecen totalmente normales cuando trabajamos con ecografía en el laboratorio de hemodinámica, cuando trabajamos con fusión en el laboratorio de hemodinámica. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Leopoldo Pérez de Islao, excelente presentación. Vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas. Despedimos a todos los participantes que nos manden también aquí a través del área de preguntas y respuestas, a través del chat, todos los comentarios o preguntas que le quieran ir haciendo a nuestros ponentes. Por lo pronto nos vamos a mover a la siguiente plática. Para ella vamos a tener al doctor Juan Francisco Fritches Salazar. Él es cardiólogo, él es ecocardiografista, él está adscrito al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en el Departamento de Ecocardiografía. Y él, junto con el doctor Arias, junto con el doctor Rodríguez Zanela, están muy ambientados en el tema de hacer mucho ecocardiografía para apoyo a los procedimientos estructurales. Y algo que requiere, sin duda, la guía ecocardiográfica, porque como intervencionista necesitamos, por supuesto, de la guía ecocardiográfica, es prácticamente los ojos del intervencionista, es en las fugas parabarbulares. Entonces, Fritches, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Aprovecho también para agradecer yo en lo personal al doctor Sagún, al doctor José María Hernández, y a SOMEIC, la invitación a todos nosotros. Y bienvenido, Fritches. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer particularmente al doctor Sagún por la confianza. Y bueno, me pidieron que el día de hoy compartiera con ustedes el tema de fugas paravarbulares, la evaluación del ecocardiografista. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok, ¿se ve bien mi pantalla? Ok, ¿se ve bien mi pantalla? Excelente, doctor Fitch. Adelante. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre el diagnóstico y la guía ecocardiográfica en el cierre de fugas paravalvulares. Para comenzar, solamente les comento, les estoy presentando una reconstrucción tridimensional de una prótesis mitral bidisco. Y esta imagen no está presentada de acuerdo a las recomendaciones. Recordemos que idealmente la aorta, que es esta estructura siempre que tiene que estar colocada aquí, a las dos en la carátula del reloj. Sin embargo, hacemos esta presentación para que veamos la gran fuga paravalvular, que en este caso está presente en continuidad con la orejuela. Es decir, es una fuga paravalvular lateral. ¿De acuerdo? Y con esta imagen comenzamos. Entonces, para hablar de fugas paravalvulares, se sabe que estas van a tener una diferente prevalencia de acuerdo a la prótesis donde sean colocados. Se ha descrito que en la válvula mitral, estas van a ser del 7 al 17 por ciento y que en la válvula órtica son un poquito menos prevalentes, del 2 y hasta el 10 por ciento. Sin embargo, de todas estas, solamente se considera que de 3 al 5 por ciento van a tener consecuencias hemodinámicas importantes y van a ser aquellas que requieran algún tipo de tratamiento. Además, sabemos que llevar a una segunda intervención a estos pacientes quirúrgicas se ha asociado a una alta mortalidad y a una residiva en el tratamiento quirúrgico. De ahí que el tratamiento intervencionista ha cobrado una gran, gran relevancia. Más aún, hoy día, en la era de todas las intervenciones y, por ejemplo, la colocación de TAVIS, sabemos que las fugas para valvulares son una de las principales complicaciones, por así decirlo, asociadas a la colocación de estas prótesis y que el que exista una fuga para valvular sea asociado a una mala evolución de los pacientes. Se ha descrito que pueden existir fugas para valvulares ligeras hasta en el 40.8 por ciento de los casos, de acuerdo a diferentes series, moderadas en hasta el 37 por ciento e importantes hasta en el 13 por ciento. De manera global, podemos hablar que se habla de que fugas para valvulares en TAVI pueden estar presentes del 12 hasta el 24 por ciento. La etiología se ha tradicionalmente dividido en dos. Una la vamos a dejar como temprana y esta está descrita que se presenta en el primer año posterior a la colocación quirúrgica de una prótesis y tardía se habla de posterior a un año. La etiología, principalmente descrita en las fugas para valvulares tempranas, sería la técnica de implante, principalmente colocaciones supraanulares de las prótesis, que exista mucha calcificación anular y por tanto el cirujano no puede hacer una buena sujeción del anillo protésico. Y finalmente el tamaño y la forma de la prótesis también tendría que ver con la posibilidad de tener una fuga para valvular temprana. Y desde el punto de vista de las fugas tardías, se ha descrito que la decencia de la sutura, sobre todo si esta es una sutura continua, el desarrollo o la presencia de endocarditis y la resolución de calcificación anular podrían ser etiologías propias de una presentación tardía. Esta es una tablita que más o menos nos resume todo lo que les acabo de presentar. Entonces en promedio se habla que estas son prótesis aórticas y estas son prótesis mitrales. Se dice que del 2 al 10% de las prótesis aórticas van a tener afección para valvular y que es principalmente en la cúspide no coronariana donde más frecuentemente las vamos a encontrar. En la válvula mitral, como les decía, del 7 al 17% y se describe anterolateral y posteromedial como las sitios más frecuentes. De esto también hablaremos un poquito más adelante porque hay diferentes sitios descritos de acuerdo a diferentes centros. Entonces en promedio... En mayoría, el 74% se entrarán en el primer año en el primer año de cooperatorio, es decir, se considerarán tempranas y 26% se considerarán tardías. Y de los factores asociados a la presentación de fugas, pues están todos los que les indiqué y en esta tablita nos aumentan la friabilidad de los tejidos, el inicio temprano de esteroides y saber que las prótesis mecánicas tienen más frecuentemente fugas para valvulares que las biológicas. Entonces, es importante también saber que la capacidad que tenemos en ecocardiografía en clasificar a una fuga para valvular como ligera, moderada o importante, no necesariamente tiene una correlación lineal con la necesidad de cerrar dicha fuga. Es decir, la indicación del cierre de fugas va a estar dada principalmente por los síntomas que ésta genera, no tanto porque el departamento de ecocardiografía defina que es una fuga moderada. Y entonces siempre tenemos que voltear a ver la clínica del paciente porque los pacientes sintomáticos son aquellos que tienen la indicación del cierre de la fuga. Y sabemos que de las manifestaciones principalmente encontradas en fugas para valvulares pues va a ser datos de falla cardíaca, es el síntoma más prevalente. La hemólisis que como todos hemos visto se va a presentar sobre todo en fugas para valvulares ligeras o moderadas, no en las grandes porque las grandes no van a tener esa fricción sobre los eritocitos para llevarlos a hemolizar. Entonces, de ahí que no solamente las fugas catalogadas por ecocardiografía como severa requieren cierre. Estos pacientes también tienen mayor prevalencia de endocarditis y se ha descrito también mayor prevalencia de arritmias. La imagen que aquí les presento es una imagen muy interesante que me permitió el doctor Arias y que es una de las complicaciones descritas de manera muy poco frecuente. Entonces, lo que vamos a ver, estamos viendo más bien, es una prótesis biológica, este es el anillo, presentada con la aorta a las 12 y la orejuela a las 9, es decir, esto es lateral, esto es anterior, y vean cómo veo una imagen móvil dentro de la aurícula. Espero que se alcance a ver con la resolución temporal que nos permite el zoom. Y lo que tiene este paciente es una disección de la pared auricular que sí está descrito como una complicación de una fuga para valvular, pero es realmente rara. ¿Ok? La imagen es muy interesante y por eso se las presento. Con respecto a la evaluación transtorácica, cuando llega un paciente con nosotros y logramos identificar un flujo de insuficiencia y logramos decidir o interpretar que esa insuficiencia es para valvular, entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder evaluar una fuga para valvular? La verdad es que no muchas, es decir, lo que hoy día nos recomienda la literatura es tomar en cuenta los mismos criterios de severidad que utilizamos para el estudio de una insuficiencia valvular que no sea para valvular. Esto es lo que nos sugieren para una válvula órtica y vamos a hablar sobre el diámetro del flujo regurgitante, el tiempo de mi presión, un volumen regurgitante y una fracción regurgitante. Ahora, esto conlleva un pequeño problema porque si además de una fuga para valvular tenemos insuficiencia de la prótesis, pues entonces nuestras mediciones obviamente no van a ser ideales y lo mismo nos recomiendan para la evaluación de fugas para valvulares mitrales. Vamos a utilizar los mismos parámetros con los que hacemos la evaluación de insuficiencia mitral en una válvula nativa, es decir, vamos a hablar de la longitud del flujo regurgitante, si la aurícula está dilatada, la vena contracta, el volumen regurgitante, los mismos parámetros que ya conocemos. Y pues es importante saber que si nosotros nos limitamos a la evaluación solo con ecocardiografía transtorácica, pues vamos a encontrarnos con ciertas dificultades. Por ejemplo, está descrito que la evaluación transtorácica tiene una sensibilidad para el diagnóstico de fuga para valvular de solo el 88%. Se sabe que 8% de los casos va a ser imposible localizar el sitio exacto en donde está presente esta fuga para valvular. en el 38% de los casos va a haber una discordancia de localización de lo que nosotros decimos contra lo que se encuentra al momento del cierre percutáneo. Y muy importantemente, muchas veces no podemos decidir la forma que tiene una fuga para valvular. La forma, sin embargo, tiene una gran relevancia porque de esto va a depender la planeación y la capacidad de decidir si esta fuga puede cerrarse mediante un procedimiento percutáneo. Entonces, aquí les presento una serie donde, bueno, tradicionalmente dividimos las fugas para valvulares en morfología redonda, oval, de media luna o muy irregulares. Estos son los porcentajes de la prevalencia de estas formas de fugas para valvulares que nos presenta este autor. Sin embargo, podemos encontrar diferentes porcentajes dependiendo de diferentes series que veamos. Solamente hay que saber que estas son las cuatro morfologías que se han descrito y que es muy útil para el hemodinamista que nosotros les digamos el tipo de morfología porque ellos tienen la capacidad que, basado en nuestra información, decidir cuál es el dispositivo que mejor puede funcionar en un paciente dado, ¿de acuerdo? Y esto está bien, bien demostrado. Entonces, con respecto a la localización de una fuga para valvular, siempre hablamos que tenemos que tener el mismo lenguaje los intervencionistas, los hemodinamistas y nosotros ecocardiografistas y para eso vamos a siempre tratar de hablar de la misma manera. Por eso es que las recomendaciones actuales nos piden que una prótesis mitral y sería la imagen que les presento en movimiento, la presentemos con la aorta, las dos en la carátula del reloj y la orejuela a las nueve. Así sé que todo lo que se encuentra hacia acá es anterior, hacia acá es posterior, hacia acá lateral y hacia acá septal. Entonces, yo le puedo decir al hemodinamista de una fuga para valvular a las 10 en la carátula del reloj y él va a saber identificar el mismo sitio desde las imágenes que él está observando a través de la visión ecocardiográfica. Entonces, con respecto a la localización más frecuente de las fugas, les decía hay algunos autores que dicen que las laterales y posteromediales serían las más frecuentes y otros hablan de que la más frecuente localización en aortas van a ser en la coronaria derecha y en la no coronariana, pero esto puede variar de autor a autor. Entonces, se sabe que esto va a depender pues realmente de la técnica quirúrgica de cada centro. Entonces, lo que tenemos que saber es la casuística del hospital donde trabajamos, saber cuál es el sitio más frecuentemente que se asocia a fugas para valvulares de acuerdo a lo encontrado en nuestras propias series. Entonces, para poder clasificar la severidad de una fuga para valvular existen diferentes métodos. Uno, y yo creo que es el que todos inicialmente aprendimos, fue que dependiendo del porcentaje de la circunferencia de un anillo protésico, podemos hablar de ligero cuando este es menor del 10% del total de la circunferencia del anillo. Se habla de moderado cuando sucede de 10 al 20% e importante cuando existe una fuga que ocupa más del 20% de los casos. Es importante diferenciarlo de la decencia del anillo protésico porque la decencia del anillo protésico se asocia a una decencia de más del 40% de la circunferencia y vean, estas son descripciones hechas desde el 83% donde nos dicen que en episodios de endocarditis puede haber una decencia tremenda y obviamente esto es una urgencia quirúrgica porque existe el riesgo de que esa prótesis migre. Entonces, a este movimiento asociado de decencia le vamos a llamar movimiento de rocking protésico y es este movimiento de va y ven que se presenta con una fuga paravarular importante mayor al 40% del porcentaje de la circunferencia. Por ejemplo, vean, este es un ecocardiograma transesofágico, estamos valorando una prótesis mecánica mitral y en 0 grados yo tengo una fuga paravarular muy que recorre toda la pared auricular y cuando llego a 60 grados sigo viendo esta fuga paravarular. Entonces, es una fuga paravarular grande y en la reconstrucción 3D tenemos esta imagen que es realmente gráfica. Vean, ese movimiento de rocking de la prótesis y esa prótesis está a punto de soltarse y obviamente esto es una indicación quirúrgica de urgencia. Entonces, se sabe que la ecocardiografía 3D nos ayuda a reconocer mejor este tipo de complicaciones. Hablamos previamente de la ecocardiografía 2D y la utilidad que tenemos, como les dije, pues va a estar limitada. Además, muchas veces vemos que las sombras que se generan secundarios a la posición de la prótesis va a hacer que nuestra evaluación sea muy complicada. De ahí que la verdad es que la ecocardiografía transesofágica va a ser nuestro método de elección para la evaluación de una fuga paraválvular y así es que diferentes autores han tratado de proponer diferentes cortes con respecto a la evaluación de una fuga paraválvular. Aquí podemos ver que estos autores nos proponen que el área del flujo, la vena contracta y el flujo de las venas pulmonares podrían ser útiles para poder hablar de severidad de una fuga paraválvular o con el uso de la ecocardiografía 3D, la medición de la vena contracta y del heroa para hablar de severidad. Entonces, este es un artículo que a mí me gusta mucho y que siempre trato de enseñarles a mis residentes y que curiosamente fue escrito por el doctor Pérez de Isla y es un artículo donde nos presentan la diferencia de estudiar la ecocardiografía 3D con y sin color. Entonces, ellos nos van a presentar el estudio de una fuga paraválvular sin el uso de ecocardiografía con color y el uso de 3D color. Entonces, este es un orificio regurgitante anatómico y este es uno funcional. Entonces, ellos dicen, nosotros somos capaces de medir el área, la longitud mayor y la longitud menor o anchura de cada fuga paraválvular y lo vamos a hacer con y sin color. Entonces, hacen curvas ROC para definir cuál de los parámetros va a ser el que va a tener una mejor capacidad diagnóstica para definir fuga paraválvular importante y demuestran que aquí vemos esta curva en naranja que es la que más se acerca a nuestro borde superior izquierdo de la gráfica es el parámetro que mejor nos va a definir una fuga paraválvular importante y entonces hablamos de que la longitud de una fuga paraválvular medida en 3D color va a ser nuestro mejor método para definir severidad de una fuga paraválvular. Entonces, vean cómo ellos demuestran que todas las mediciones hechas con ecocardrafía 3D y color son mejores que una simple planimetría 3D para definir severidad y nos proponen un corte de longitud de la fuga paraválvular que dijimos que es el método que va a tener mejor área bajo la curva mayor a .65 con una sensibilidad del 90 y especificidad del 78 para definir que una fuga paraválvular es importante. Si nosotros hacemos el ejercicio siempre que hagamos estas mediciones las longitudes o las mediciones hechas con ecocardrafía 3D color van a ser mayores que las no realizadas con ecocardrafía 3D. Entonces, es creo que una recomendación muy útil porque es el plus que nos da la ecocardrafía 3D para poder definirse severidad. Entonces, bueno, sabemos que existen diferentes recomendaciones para la evaluación de patología valvular y en las recomendaciones del 2017 cuando se habla de fugas para valvulares y la necesidad de tratamiento. La verdad es que el escenario clínico donde nos presentan la necesidad de tratar es en pacientes con hemólisis y fuga para valvular. Ellos hablan de reoperación y cierre de fuga para valvular que tiene hemólisis y que esta hemólisis requiere transfusión como una clasificación 1C y la utilidad de realizarlo con tratamiento percutáneo lo clasifican como 2D. Sin embargo, existen múltiples estudios que nos hablan de la no inferioridad del tratamiento intervencionista y es por eso que hoy día sigue siendo o más bien dicho se perfila como el tratamiento de elección en un paciente posquirúrgico cuando obviamente se considera que técnicamente es candidato al cierre del mismo. Entonces, una vez que ya definimos la localización, ya diagnosticamos la forma, la severidad, ¿qué otro papel tenemos? Pues en el apoyo de la realización del procedimiento. El doctor Pérez de Ida ya nos habló perfecto sobre la imagen por fusión. No me voy a detener mucho esto, pero como saben es la sincronización mediante ecocardiografía 3D y nosotros localizar un punto en la ecocardiografía que se va a inmediatamente reproducir en las imágenes que el intervencionista está viendo para de esta manera pues mejorar la realización del procedimiento. Ahora, ¿qué mejoramos con la realización de imagen por fusión? Lo que está descrito pues obviamente es el tiempo de fluoroscopía que es bastante, entonces es bastante útil reducir ese tiempo y asociado a esto pues se disminuye la dosis de radiación que se recibe durante el procedimiento. Entonces, hasta este momento se considera que es la utilidad principal y se sabe que conforme pasa el tiempo y tenemos nuestra curva de aprendizaje pues el tiempo consumido para realizar un procedimiento por imagen por fusión siempre va a ser cada vez menor y esto nos va a llevar a que se considere un procedimiento superior para la realización de este tipo de procedimientos. Entonces, bueno, como se nos mencionó el doctor Pérez de Isla no solamente es en la guía de la colocación del dispositivo para poder llegar muchas veces a las fugas pues tenemos que atravesar el séptum intraauricular. Entonces, nuestro primer punto de evaluación por ecocardiografía va a ser poder mostrarle al hemodinamista el momento en el que está haciendo la punción transeptal. Si nosotros tenemos la capacidad y la tecnología de hacer fusión pues vamos a colocar un punto en las imágenes de ecocardiografía y entonces el hemodinamista va a poder verlas y va a poder de manera más rápida por así decirlo identificar el punto ideal donde se va a realizar la punción desde el punto de vista de personas que no contemos con la tecnología de fusión recordemos que lo que tenemos que hacer es obtener una vista bicabal donde lo que voy a ver es los bordes superior e inferior porque tengo la vena cava superior y la vena cava inferior para saber dónde está funcionando y en un eje corto de la válvula aórtica pues voy a definir el borde anterior y posterior obviamente tenemos que tener mucho cuidado de no acercarnos a la aorta porque pues las complicaciones asociadas a una punción a ese nivel pues todas las conocemos si son catastróficas está descrito que existen diferentes sitios donde podemos de manera ideal realizar una punción para diferentes procedimientos es muy interesante este artículo que nos muestra los sitios ideales para la realización de diferentes procedimientos y nos dice que en este caso el punto mostrado en rojo sería el sitio ideal para el cierre de una fuga para valvular que se considera un sitio más alto cuando las fugas son mediales y un poquito más bajo cuando las fugas se consideran laterales entonces nosotros aquí estamos apoyando en un procedimiento en hemodinámica y lo que estamos viendo es que el hemodinamista haga una punción que no esté cerca de la válvula aórtica porque entonces podríamos tener complicaciones y vemos como él empieza a empujar el septum interauricular y genera esta imagen que llamamos en tienda de campaña entonces estamos seguros que está en un sitio adecuado y le decimos ok adelante haz la punción él realiza la punción y puede meter las camisas para la introducción de todo el material necesario para el cierre aquí ya se atravesó el septum interauricular después vemos esta es una reconstrucción tridimensional del sitio donde entró donde se hizo la punción cuán lejos queda de la válvula que va a ser tratada entonces hacemos esta exploración después apoyamos para que él pueda realizar atravesar el defecto en muchas ocasiones la guía va a atravesar la prótesis y tenemos que decirles no estás dentro de la fuga estás dentro del mecanismo de apertura y cierre de la válvula entonces nosotros mediante visualización directa tenemos que decirles si ya atravesaron de manera adecuada esa fuga para valvular entonces vean por ejemplo aquí tenemos otro caso donde hay una prótesis está justo la fuga aquí ya atravesaron con la guía y logramos ver todavía un poquito de flujo residual que esto va a ser normal pero ya estamos seguros que está a través de la fuga y no dentro del mecanismo de la prótesis luego vemos cómo queda en 3D la reconstrucción tridimensional de la guía atravesando la fuga todavía ese flujo de insuficiencia que platicábamos posteriormente pues vamos a asistir en la colocación del dispositivo o asistir quizá es más bien ver qué es lo que está sucediendo durante la colocación del dispositivo y lo que tenemos que ver obviamente es que el dispositivo logre tener una apertura en la superficie distal y posteriormente en la superficie proximal de cierre entonces vean esta es la la colocación de un dispositivo amplácer y este sería cómo quedaría finalmente es importante saber que muchas veces nosotros vamos a valorar si existe algo de fuga residual mientras todavía están colocados el sistema de los catetes y por tanto pudiéramos ver un poquito de fuga residual aquí pero una vez que lo suelten muchas de las veces la pequeña fuga va a desaparecer de manera inmediata sin embargo bueno también hay casos donde las cosas no suceden siempre perfectas como este es un caso donde vean después de la colocación de este cierre una apertura mayor de esa fuga para valvular y tenemos una segunda fuga que es pues también importante en este caso en particular recuerdo que se colocó un segundo dispositivo para cierre de esta fuga y de esta manera se pudo tratar esta complicación ¿qué otras complicaciones tenemos que ver? muchas ocasiones si se seleccionan dispositivos de cierre muy grandes estos van a van a afectar el mecanismo de apertura o cierre de una prótesis mecánica y esto es lo que les presento en esta imagen vean estamos frente a una prótesis mitral unirisco y al momento de abrir no logra abrir de manera completa obviamente todo esto lo hacemos al momento de la colocación del dispositivo y antes que liberen el dispositivo para que si vemos que existe esta complicación se pueda recolocar cambiar de dispositivo o incluso decidir no tratar esa perdón esa fuga para valvular otras de las complicaciones pues tenemos que saber que secundario a la punción del septum intraauricular pues vamos a encontrar muchas veces un cortocircuito del septum interauricular pero generalmente son cortocircuitos muy pequeñitos que no van a tener una repercusión de sobrecarga de volumen en cavidades derechas pero siempre tenemos que voltear a ver el septum interauricular y ver cómo quedó posterior a la punción obviamente lo ideal es tener este tipo de resultados donde tenemos la evaluación previa con color y en 3D y posteriormente con la colocación del dispositivo donde se ve que no existe nada de fuga para valvular residual y bueno es un resultado muy 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 exitoso este es otro caso donde lo que vemos es el cierre de una fuga para valvular de una prótesis biológica entonces existen diferentes recomendaciones de lectura para quien quiera empaparse un poquito más en todo esto esto es mucho de donde esta plática se basó para poder llevarla a cabo y como conclusiones me gustaría decir que bueno las fugas para valvulares requieren un extenso estudio para su adecuada clasificación que la ecocardiografía transesofágica es ideal para su valoración y que de estos el 3D en tiempo real es de gran utilidad al momento del tratamiento intervencionista que la ecocardiografía transesofágica con 3D color puede ser un muy buen método para definir la severidad de la lesión y de estos recordemos que el parámetro que los autores nos presentan es la longitud de la fuga para valvular que es importante el apoyo durante el tratamiento percutáneo si no es que crucial y que es un reto para nosotros ecocardiografistas pero es un reto muy muy agradable muchísimas gracias esa sería mi contribución muchas gracias doctor Francisco Fritsche vamos a pasar ahora al espacio de preguntas respuestas comentarios discusión análisis y vamos a aprovechar a nuestros nuestros ponentes Alejandro ¿Quieres comenzar? o que haga alguna pregunta que ya nos hicieron tú dime aprovechando que tú eres hemodinamista al ataque dale después tengo que decir que después después del el comentario tan doloroso que recibí del doctor José María Hernández antes de empezar que decía está con nosotros el hemodinamista el enemigo dijo el enemigo este Chema juego cruzado este pues más que el enemigo la verdad es que el favorecido del trabajo de todos ustedes porque la verdad es que sin duda yo creo que la cardiología intervencionista ha avanzado muchísimo desde que la imagen ha avanzado también es decir hoy no imaginamos un procedimiento estructural sin el avance tecnológico que ha tenido todas las técnicas de imagen o sea la revolución en la parte que podemos hacer también la definición que nos da la geografía actualmente etcétera pero sin duda el avance más importante ha sido en la imagen no invasiva en el ecograma en la resonancia en la tomografía en las imágenes de fusión como vimos ahorita quiero hacer una pregunta y de ahí abrir también este porque aquí hay un comentario nuevamente invitar a todo el público a que haga comentarios ahora al final de estas dos excelentes pláticas que nos hagan sus comentarios y nosotros los pasamos a los a los ponentes pero quiero digamos que aterrizar un poco en la realidad desde el punto de vista del intervencionista hacer una pregunta claramente en mitral me parece que no hay lugar a dudas de que la imagen del ecocardiograma transofágico nos da toda la luz igual en las fugas para valvulares sin duda pero siendo muy realistas en qué aporta esta es mi pregunta para el doctor Pérez de Isla qué aporta de adicional para la TAVI porque hoy por hoy nosotros la realidad es que en TAVI podemos hacerlas y nuestro abordaje desde el punto de vista intervencionista cada vez somos mínimamente invasivos es decir lo menos que podamos invasir al paciente es mejor el paciente está despierto sedación ligera anestesia local y tratamos de no hacer absolutamente nada y hacer un eco transesofágico implicaría cambiar este abordaje minimalista que estamos pujando todos los intervenciones ¿qué nos aportaría adicional el eco en esta historia? Muchísimas gracias por la pregunta y creo que te lo voy a poder responder a base de darte una serie de tips de lo que hacemos en el hospital o sea en el hospital cuando se reúne el equipo de hemodinámica con nosotros se decide si es una TAVI que no va a haber ningún tipo de complicación porque es muy sencilla o va a ser una TAVI complicada si es cada día complicada sube todo el equipo generalmente si se da al paciente se le intuba se le hace el eco transesofágico durante el procedimiento si se plantea que va a ser un eco perdón un procedimiento no complicado lo que se hace simplemente es que se tiene el equipo arriba preparado por si acaso se necesita y una complicación no tener que estarlo subiendo se deja al lado se deja encendido y sinceramente la mayor parte de los casos no tenemos nada que aportar ¿vale? otro comentario a ello lo que estamos usando a veces no siempre pero si a veces son las microsondas las ondas transesofágicas que entran por la nariz el paciente no tiene por qué estar sedado está mínimamente sedado ¿no? y podemos hacer una guía de lo que es lo más básico lógicamente pues no tiene tridimensional ¿no? pero bueno la guía es de lo más básico en ese tipo de procedimientos pero vamos también como comenté antes realmente aportamos como tú muy bien has dicho aportamos mucho más a la mitral que en lo que son las tabis ¿no? las tabis yo creo que dentro de poco nuestro papel va a ser bastante residual ¿no? porque es un procedimiento que se está estandarizando y está teniendo tan buenísimos resultados sin necesidad de la ecografía que sinceramente no creo que tenga demasiado recorrido ¿no? la imagen en este aspecto Muchas gracias muchas gracias Chema no sé si quieres preguntar algo y si no ya Sí, sí bueno vamos a darle paso a unas preguntas y comentarios de dos grandes amigos el primero de ellos que te manda a saludar Leopoldo que se está desvelando igual que tú nuestro preciado amigo el doctor Jesús Jiménez Borreguero que este está ahí mismo en tu ciudad me suena me suena Jesús aparte de felicitarte dice que qué opinas qué opinas qué opinas del tiempo del adiestramiento o sea él dice que se requiere muchísima experiencia para guiar estos procedimientos y ser todo un ecocardiografista pero específicamente en el área de fusión te pregunta como cuánto tiempo se requiere para capacitarse en eso y en ese mismo sentido completar la pregunta o comentario y bueno está abierta para todo el panel para el doctor Friche y aprovechando que está Alejandro también que el doctor Carlos Hernández nuestro amigo ecocardiografista de la tarde del hospital siglo XXI nos te quiere preguntar y quiere abrir al panel si ustedes o tú y a ver qué dice también Alejandro doctor Friche consideran que el ecocardiografista tenga que hacer un fellow un training especial en imagen o en ecocardiografía de intervencionismo estructural y lo pregunta claramente como lo hacen por ejemplo los hemodinamistas que hacen un año de hemodinámica de coronarias y tal y cuando luego ya hacen estructural se pasan a otro año entonces el doctor Carlos pregunta si consideras consideran que hagamos nuestro fellow convencional y luego aparte un fellow especial en eso pues está abiertos los comentarios y las preguntas de estos dos colegas ¿puedo responder? sí, sí adelante vamos a ver voy a intentar juntar las dos preguntas para contestarlas juntas yo creo que un ecocardiografista tiene que saber hacer ecocardiogramas y aquí el doctor Juan Francisco Friche nos ha prestado una excelente presentación y estoy seguro de que en sus manos expertas no es necesaria ni siquiera la fusión porque su cabeza es capaz de fusionar perfectamente lo que está ocurriendo en la escopia con lo que está ocurriendo en su eco la fusión nos puede facilitar un fellow específico para estructural pues sinceramente creo que no y os voy a dar la razón ¿qué nuevos dispositivos van a salir? porque cada vez que sale un nuevo dispositivo requieres un entrenamiento específico tanto el hemodinamista como el ecocardiografista en ese dispositivo específico no podemos adelantarnos al futuro no sé lo que va a salir ¿cómo voy a entrenarme en algo que todavía no sé ni si existe? por tanto ¿qué es lo que tengo que saber? tengo que saber hacer eco un eco bien ¿vale? si estoy haciendo ecos de endocarditis también me estoy entrenando para hacer un buen eco de intervención estructural porque estoy adaptando mi cerebro a la anatomía a cómo están dispuestas las cámaras a cómo funciona una válvula etcétera etcétera y luego ya pues específicamente para cada dispositivo por ejemplo nosotros no todos tenemos el mismo grado de expertise en los diferentes dispositivos hay unos que tienen más entrenamientos en mitral otros que tienen más entrenamientos en tabi otros que tienen más entrenamientos en cierre de orejuela y nos vamos repartiendo aunque somos versátiles pero cada uno tiene su punto más fuerte ¿qué es lo que no debe ocurrir? lo que no debe ocurrir es como la primera vez que subí yo a ayudar a implantar una tabi que me dijeron súbete arriba y ponla eso es lo que no debe ocurrir ¿vale? o sea tenemos que tener un entrenamiento un entrenamiento en cada dispositivo que se nos enseñe cómo es una tabi o sea yo cuando subí ahí yo no había visto una tabi entonces claro eso es muy malo ¿no? menos mal que las casas comerciales se han dado cuenta y a mí me están proporcionando un entrenamiento muy exhaustivo antes de subir y que no se produzcan situaciones como esa porque os aseguro que sude frío en ese momento claro son imágenes en las que no estabas acostumbrado gracias a Dios quedó bien en ese caso como podía haber quedado mal ¿de acuerdo? por la falta de entrenamiento pero eso en resumen hay que saber hacer cardiografía no creo que un fellow de estructural sea estrictamente puede ser bueno por supuesto pero no creo que sea estrictamente imprescindible porque lo que tienes que saber es manejar guiar y conocer el dispositivo al que tienes estás ayudando al emodinemista a implantar y podemos discutir de esto todo lo que queráis ¿de acuerdo? porque no me considero en posesión de la verdad claro claro yo este si puedo también dar mi opinión este en este sentido yo creo que yo coincido completamente yo yo no creo que se tenga que hacer un fellow adicional o sea o un posgrado porque justamente esto hoy es muy distinto a la intervención que hacemos hoy a la que hacíamos hace 10 años porque justamente esta evolución está siendo tan rápida que como bien dice Leopoldo hay que estarse acostumbrando en todo momento pero lo que sí es cierto y claramente lo dijo él y lo que quiero agregar es que tendría que ir para los dos lados o sea para el ecocoregrafista pero también para el intervencionista que durante ese entrenamiento se le dé mucho más espacio ahora dentro de los programas de ecocardiografía y dentro de los programas de intervención para aprender la técnica contraria es decir hoy el intervencionista debería de rotar rotar así le decimos acá por cuando cuando dejas un tiempo o sea cuando pasas toda la rotación de 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 ese mes dos meses debería de rotar en ecocardiografía y debería de rotar en ecocardiografía primero ecotranstorácico para ubicar muy bien la mentalidad es decir todos tenemos el entrenamiento básico de cardiología pero créanme que es muy distinto lo que hoy como intervencionista vemos y lo que hoy como ecocardiografistas ustedes ven y es muy útil volver a ir a eco porque hoy entendemos cosas de forma distinta y hoy tenemos dudas distintas y hoy podemos aclarar mucho nuestra mente y ponernos en la misma sintonía creo que eso sí es fundamental que el intervencionista conozca mucho más de eco y de imagen o sea de tomografía etcétera y que el ecocardiografista conozca mucho más de lo que se hace desde el punto de vista estructural más que desde el punto de vista de eco en estructural sino también lo que nosotros hacemos cómo es claramente cómo es el dispositivo cómo se expande cuáles son los diferentes dispositivos que hay viene algo nuevo tocarlo sentirlo ver cómo va a ser el dispositivo cómo va a pasar porque eso les puede dar mucho más orientación de lo que están viendo y yo creo que eso sí es fundamental hoy en día y por lo menos en México no conozco yo un programa que tenga esto allá bien estructurado que los ecocardiografistas pasen más tiempo en intervención incluso al lado del intervencionista para conocer estos dispositivos y las guías y todo y que el intervencionista tenga una estancia en el servicio de ecocardiografía que yo creo que sea muy útil muy bien Alejandro doctor Fitcher ustedes cómo lo llevan en el instituto que dices gracias Alejandro en ese sentido yo consideraría que va a depender mucho de cada centro porque por ejemplo si yo tengo información médico seco cargrafista si en mi centro no se hace nada de estructural pues entonces la capacidad que ellos tengan incluso de ver procedimientos va a estar muy limitada yo creo que esto tiene que adaptarse a cada centro en el instituto de cardiología tenemos intervencionismo pero no tenemos todo el tipo de dispositivos no conocemos todos los dispositivos por ejemplo mitaclip se han colocado pocos no tenemos la experiencia necesaria entonces yo creo que esto va a depender uno de si yo voy a trabajar en un centro donde el intervencionismo estructural va a estar frecuentemente realizándose y entonces tengo que ser capaz de hacer frente a los requerimientos que se me piden pero si yo me entro en un lugar donde no existe nada de esto no sé creo que hay que individualizar los casos o sea este año por ejemplo va a ser un año complicado para todos nuestros residentes nuestros fellows muchos de los procedimientos disminuyeron de manera dramática entonces posiblemente ellos van a tener que tener una práctica extra para que puedan ver estos procedimientos que desafortunadamente hoy día están un poquito disminuidos en cuanto a número entonces yo creo que es complicado decir sí o no de manera tajante y yo creo que hay que adaptarnos a las necesidades y a las posibilidades que cada centro tengamos bueno para cerrar este módulo solamente decirles por ejemplo que nos escribió la doctora Imagalia Herrera que en México es una proctor de cocardiografía de Mitraclip con quien me ha tocado participar en este tipo de dispositivos con los proctors como Marco Alcántara y demás y ella nos dice y nos informa que ha sido la industria la industria de los dispositivos la que ha estado atendiendo estas áreas y ha estado como capacitando al ecocardiografista llevándolo a los centros de alta gama donde se desarrollan muchos dispositivos se les capacita de más y todo y luego ya ya viene pero por ejemplo para poner controversia el doctor Carlos Hernández luego dice a ver permíteme ahorita nos escribió y dice entonces un hemodinamista puede cerrar una orejuela puede poner un Mitraclip puede cerrar sin tener el adiestramiento específico total que es es controversial el tema el punto ya nada más para perdón Alex para cerrar el comentario bueno tienes derecho de réplica no no es que creo que perdón Alex antes de que se me vaya la idea que recientemente y por ahí lo compartí en Jack la doctora Rebeca Hamm que hace mucho intervencionismo estructural con muchos otros profesores escriben unas guías o lineamientos o recomendaciones del nivel de expertise que vaya teniendo cada uno para llegar hasta el SHD ¿verdad? nivel 3 para llevar a cabo estos procedimientos y parece ser que así nos hemos formado todos como dice Leo primero acocardiografista y luego ya vas entrando en hemodinámica empezaste con valvuloplastia mitral seguiste con la CIA luego con Mitra Clibro con la orejuela y ahora con el con el Big Wave etcétera entonces es 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 para rato ya último comentario Alex para pasar a otras preguntas que hay por favor no no yo solamente agrego un poquitito decir que quizás se tomó mal la respuesta que dimos Leopoldo y yo no es no es en ese sentido no es de ah cualquiera lo puede hacer es es un tema de no creemos que se que se requiera un año adicional para puro estructural porque así se han formado hoy todos los expertos lo que sí creemos es que procedimiento nuevo es procedimiento que tiene que ir de la mano de un experto hacer su curva de aprendizaje que es lo que bien decía Fringe este se hace la curva de aprendizaje en ese dispositivo tú lo acabas de decir muy bien Magali ha sido proctor contigo en Mitra Clip es decir tú puedes dominar el ecocardiograma pero necesitas que otro ecocardiografista te ayude a orientarte en en el Mitra Clip pero mañana a lo mejor no se llama Mitra Clip mañana se llama un nuevo dispositivo que no existe hoy y a ese mismo va a tener que tener una curva y créeme las casas comerciales como bien lo dice Magali han entendido muy bien esto y esto ya no es como vayas a hacer una una tabi como le tocó a Leopoldo en el pasado hoy intervencionista que va a poner una tabi requiere de un proctoraje así se llama un tiempo de entrenamiento y hasta que el proctor el instructor no decide que estás listo no te liberan la licencia para poder hacerlo y lo mismo debería hacer con ecocardiografía hasta que no estás listo para poder guiar un procedimiento no te deberían de dejar pero ya lo hacen así es la forma en la que se está manejando el mundo ahora estoy totalmente de acuerdo con la puntualización de Alejandro es decir no se necesita un año a lo mejor si tienes que poner 15 dispositivos diferentes necesitas 3 años de formación pero dependiendo de lo que necesites pues tendrás que adaptarlo dependiendo de las circunstancias y del número de dispositivos y de lo que te toque poner pues para que te vas a formar en un dispositivo que a lo mejor no vas a usar en la vida porque a lo mejor queda anticuado no tiene sentido es decir hay que ser flexible en lo que es la formación y tener en cuenta como decía antes ya que si no sabes bien eco nunca vas a poder saber bien hacer un eco de una intervención estructural bueno les parece que dejemos el punto y pasemos sí, sí, sí por supuesto bueno como dice Alejandro vamos a movernos una experta en tomografía y en imagen cardíaca de la Ciudad de México la doctora Dinora Sandoval toma el punto en cuanto a las fugas para valvulares y pregunta cómo 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 lo llevan ustedes qué qué opinas de la utilidad de la tomografía en en el diagnóstico de las fugas para valvulares es decir parece ser que las unidades Honsfield son de una cantidad donde está el orificio y son diferentes en el anillo etcétera hay algún comentario al respecto digo para contestar preguntas que nos están enviando yo en particular nunca he trabajado con tomografía y fugas para valvulares les soy sincero nunca he estado en un estudio de incluso fusión que tomografía y fusión sí hemos estado presentes pero para fugas para valvulares y específicamente hablar de unidades Honsfield para definir el sitio exacto de la fuga la verdad es que no tengo experiencia no sé doctor Leopoldo nosotros tampoco tenemos demasiada experiencia si tenemos algunos casos es cierto que lo que es la resolución la definición de la imagen es una imagen muy buena pero tiene dos limitaciones muy importantes la primera que no puedes meter el tag dentro de la sala de hemodinámica es vital y la segunda y tú Juan Francisco seguro que lo conoces muy bien es que muchas veces estos orificios muchas veces alguna vez estos orificios cuando colocas un dispositivo de cierre lo amplías puede modificarse eso el tag no te va a dar esa información directamente por tanto puede ser bueno en casos dudosos que te ayuden a decidir si cerrar o no cerrar cuáles son las dimensiones porque con el eco no estés seguro del todo pero desde luego a la hora del intervencionismo sinceramente creo que lo que es el ecotraín insulofágico supera con creces las capacidades del tag sin menospreciar ni mucho menos el tag aquí se trata de colaborar no de no de ser mejor los mismos que otros Alejandro ¿quieres? no si yo nada que agregar la verdad es que tampoco tengo ninguna experiencia con la evaluación tomográfica para las para las fugas paralulares hasta hoy las fugas paralulares nuestra mayor experiencia es con el eco con el ecocardiograma este transofágico sin duda en el procedimiento de intervencionismo estructural sobre todo de cavidades cardíacas izquierdas para dispositivos de utilidad en el corazón izquierdo se utiliza de primera entrada y que es muy importante la función transeptal ¿no? y bueno Leo nos habló del B-Wave ya este en este TCT pasado se habló del estudio del registro Mitras en lengua anglosajona donde parece ser que lo están obliterando ese orificio que a veces cuando se utilizan varios Mitraclips en diferentes tiempos te sirve para luego volver a a abordar por ahí ¿qué consideras? a ver porque desde la valvuloplastia mitral que se hacía la punción transeptal se quedaba ahí el orificio y muchos se quedaron desde desde los ochentas noventas o los noventas que llevábamos el procedimiento se quedaba ese orificio y lo veíamos ya como normal ahora parece ser que eso ha cambiado ¿sí? en específico ¿cuáles serían tus recomendaciones Leo que ya tienen experiencia con ese dispositivo para cerrar después de que se haga un Mitraclip un cierre de orajuela o hasta un estudio de electrofisiología ¿cuáles son tus tips que nos tenemos para que se cierre ese o que le digas al hemodinamista mira yo sugiero que lo cierres por esto pues sinceramente prácticamente no cerramos ninguno y solamente se ha cerrado alguno porque ha sido un defecto muy grande por alguna complicación técnica pero estoy recordando ahora mismo uno que fue por un dispositivo que se saca a través del septo de un cierre de orejuela que se soltó y que ese sí quedó un orificio muy grande porque hubo que recuperarlo a través del septo para evitar la cirugía pero sinceramente no recuerdo ahora mismo ningún caso en el que hayamos tenido que cerrar el cierre del tabique interauricular ¿estamos? sí no recuerdo ahora mismo que hayamos tenido que cerrar ninguno salvo ese que era muy aparatoso era muy grande el orificio y no tenemos ninguna constancia a lo mejor porque no lo hemos mirado también es cierto pero no tenemos ninguna constancia de que con esos orificios pequeñitos nuestros pacientes tengan repercusión funcional ya adelante Alejandro lo que a lo mejor para ahora que estabas diciendo del dispositivo este del del B-Wave el dispositivo para poder hacer la derivación del flujo eso justamente lo que en estos casos de insuficiencia cardíaca izquierda lo que se hace es abrir ese septum justo no cerrar sino abrirlo para liberar la carga que tiene de volumen el ventrículo izquierdo y poder derivarlo al derecho y de la misma forma cuando hay hipertensión pulmonar severa se puede hacer la derivación del flujo hacia el izquierdo para tratar de saltar un poco lo que no sé y ahorita me surge la duda y a ver cuál es su opinión en este sentido que tanto porque digo el MitraClip por ejemplo es un dispositivo que funciona perfecto cuando está bien indicado la valvuloplastía mitral funciona muy bien cuando está indicada pero que tanto en estos procedimientos influye este orificio justamente que se está haciendo para tratar de liberar un poco la carga izquierda no lo sabemos y qué tanto no mejorarían los pacientes si se cerraran todos eso no sé lo pongo en el panel para cuál es su opinión pues no sé si alguno tenéis alguna respuesta mejor que la mía que es no puedo aportar a mismo pues datos porque no lo conozco honestamente no lo conozco sí el doctor nos informa que tenemos unos minutos para todavía leo en función de que españa es el uno de los principales en trasplante cardíaco resulta que hay un estudio un registro llamado mitra puente en el que se utiliza el mitra clip para luego llevar al paciente a trasplante cardíaco porque muchos no alcanzan a esperar el trasplante en la lista de espera ustedes en su centro han tenido casos que les coloca mitra clip con la idea de llevarlos como puente a cuál ha sido la experiencia de qué sucede con los mitra clips o sea porque no es nada más colocarlo y ya olvidarnos sino es para mejorar el remodelado bajar los volúmenes bajar la cantidad de insuficiencia bajar mejorar la clase funcional disminuir la cantidad de hospitalizaciones con el mitra clip pero específicamente en el punto del trasplante cardíaco que nos puedes decir pues nosotros en mi hospital no somos un hospital trasplantador en Madrid hay tres cuatro centros cuatro hospitales que trasplantan y nosotros no somos uno de ellos por la experiencia de que cuando nosotros tenemos un paciente lo derivamos a uno de estos hospitales pues generalmente lo diríamos al puerta de hierro que sabéis que hasta hace muy poquito ha sido seguro que lo conocéis el doctor Luis Alonso Pulpón el jefe de servicio del centro muy implicado en trasplante cardíaco pues ellos sí en algunos casos muy seleccionados obtienen beneficio a la hora de poner un mitra clip lógicamente se usa en casos en los que el paciente no tiene una prioridad absoluta para el trasplante porque sería lista de espera cero para este tipo de trasplante significa que el primer corazón que aparece es que se le va a poner entonces ahí no se hace nada se espera y punto pero para pacientes que no están en esa situación que van a tener que esperar un poquito más hasta tener un órgano pues puede ser un medio alternativo y un medio que a veces puede incluso competir con las asistencias ventriculares mecánicas Alejandro quieres hacer bueno una pregunta para el doctor Fritsche y ya para ir cerrando y luego ya dejo la palabra para que hagas el último comentario pregunta Alejandro cuando estamos muy cómodos es es hasta cierto punto amigable detectar la fuga para valvular velocidad protodiastólica alta área mitral normal gradientes altos la izquierda dilatada y aunque haya enmascaramiento protésico la pensamos que existe lo hueso fágico y tenemos tiempo para detectarla y yo también para guiar el procedimiento como ya lo mencionaste Francisco pero que sucede en quirófano en quirófano en el pos inmediato si este ahí estamos contra el tiempo con la presión de cirugía si está en bomba no está en bomba cuánto tiene de depresión media etcétera cuáles serían las recomendaciones para detectar o valorar en quirófano ahí que es un poco creo yo también candente sí sí doctor este yo creo que lo primero igual que en sala de hemodinámica va a ser una buena comunicación con el equipo quirúrgico y ellos tienen que entender que nos tienen que dar tiempo para poder evaluar no les gusta escuchar que las cosas no están ideales pero tenemos que darnos el tiempo de poder evaluarlas porque si no vamos a hacer mal el trabajo entonces eso es lo primero poder comunicarnos que nos que sepan que necesitamos algo de tiempo porque una evaluación rápida y súbita muchas veces nos va a llevar a errores lo segundo va a ser la condición hemodinámica del paciente sabemos y todo lo hemos visto llegas a evaluar a quirófano una prótesis el paciente tiene teas medias bajas no ves nada y al día siguiente en la evaluación en terapia tiene una fuga para hablar tremenda entonces sí o sí hay que hablar con el anestesio es decir necesita una tea media lo más parecida a la tea con la que el paciente ingresó a sala antes de que se dara entonces ahí el anestesio va a tener que tratar de elevar la tea media el cirujano va a decir cuidado porque va a sangrar y entonces pero vamos a tener que tratar de llevar una tea media a rangos donde simule lo que el día a día de la vida de un paciente va a hacer para saber si va a tener una cura para valular o no y una cosa que yo en particular hago es que muchas veces decimos el 3D nos va a dar todo a la información por un 3D y si no tiene nada no sabemos que la resolución temporal del 3D es muy limitada y yo por lo menos siempre hago un barrido bidimensional de 0 grados hasta 180 todo el tiempo buscando la presencia de fugas para valvulares entonces yo creo que eso sería muy muy importante doctor las condiciones hemodinámicas y hablando quizá en el escenario particular de prótesis aórticas es que siempre 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 tenemos que entrar a estómago la evaluación en transesofágico en eje corto y en 3 cámaras ha sucedido nos ha sucedido en varias ocasiones que no vemos absolutamente nada en el momento que entramos a un transgástrico profundo abrimos un eje largo o un transgástrico profundo para valoración de válvula aórtica ahí está la fuga para válvula entonces mi recomendación es si es a estómago siempre no nos quedemos solamente con la información del transesofágico tratemos de mantener siempre teas relativamente normales es decir normales no dentro de cirugía y comuniquémonos con el cirujano es decir que nos digan si consideran algo muchas veces ellos mismos te dicen checa en particular esta región había mucho calcio dime si no hay una fuga pero es importante que exista esta comunicación de la que siempre hablamos Alejandro estamos concluyendo digo nada más para hacerles una breve pregunta a ambos y yo creo que definitivamente estas imágenes nos ayudan muchísimo la función es sumamente útil quiero preguntarles llevado del planteamiento como veíamos ahora podemos ver poner la prótesis ahí en la imagen nos mostraba le ponen imágenes padrísimas de cómo podemos definir qué prótesis qué tamaño cómo va a quedar eso en la parte virtual queda muy bien y a veces y nos hemos apoyado a veces de estos modelos 3D con 3D printing para poder saber cómo se comportan las cosas un poquito más en la realidad cómo qué grado de credibilidad le vamos a dar nosotros a estas cosas hablo de fusión con respecto a la realidad porque una una cuestión es las mediciones todas las hacemos basadas en imagen invasiva eso me queda clarísimo así trabajamos hoy pero a veces en la realidad tú dices le va a quedar perfecto esta prótesis voy a hablar del ejemplo de Tavi medimos perfecto por nuestra tomografía todo esto y cuando ponemos o vamos a poner la Tavi vemos que lo que nosotros veíamos esa distribución de calcio que no era tan importante nos va a hacer post dilatar que no lo teníamos planteado en el procedimiento y eso puede tener ciertas implicaciones a la hora de cómo lidiar con estas cositas que van desde la parte muy tecnológica hasta la parte muy realista del en vivo cómo lidiar con eso pues si me permites contestar es una pregunta realmente difícil porque efectivamente no hay ningún método de simulación que sea perfecto elasticidad del tejido disposición del calcio espículas de calcio tú Alejandro lo conoces muchísimo mejor que nosotros pero estas técnicas tienen una cosa que aportan y es la falta de variabilidad es decir si tú coges a tres ecocardiografistas y que hagan unas medidas la variabilidad va a ser muy grande estas técnicas reducen la variabilidad reducir la variabilidad significa aprender más rápido por tanto es la principal ventaja desde mi punto de vista de acuerdísimo completamente de acuerdo Friche tienes algún algo más que sea eso porque me parece que eso es algo de mucho peso cuando se estandarizan las cosas se puede tener resultados mucho más fidedignos y esta variabilidad que de repente existe entre operadores puede puede homogenizarse pues no yo digo que quiero agradecer Chema en la invitación para estar acá como intervencionista que bueno que nos toman en cuenta para estar en estas en estas pláticas donde uno aprende muchísimo y de verdad que creo y agradezco yo a toda la comunidad de imagen ya sea eco ya sea tomografía cualquier método de imagen porque hoy por hoy la vida de los intervencionistas es muchísimo más atractiva porque hacemos más cosas muchísimo más exitosa porque también nos basamos en lo que ustedes nos permiten hacer y nos permiten planear procedimientos de forma muchísimo más ordenada con muchos mejores resultados y también nos han hecho crecer desde el punto de vista académico porque hoy nos han obligado a meternos mucho más a otras técnicas que en el pasado nadie consideraba volver a aprender ecocardiografía hasta que no vino el tema de lo estructural entonces yo creo que hoy somos lo que bien se llama el hard team está conformado por todo lo que todos sabemos que es un hard team pero dentro del procedimiento en la sala el ecocardiografista y el intervencionista hoy son un equipo que tiene que estar en constante comunicación y que tiene que aprender uno del otro muchísimo queda mucho por aprender y creo que hacer equipos de trabajo muy bien consolidados es lo que da mucho más éxito al procedimiento muchas gracias por la invitación Chema y doctor Saúl muchas gracias Alejandro ya para ir terminando comentario y pregunta final por favor Leo Fritsche el 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 eco navegador el eco de fusión se autorizó en el 2012 yo lo empecé a aprender inclusive cuando visité a Leo hace cuatro años es cuando cuando nosotros hacemos en el instituto ustedes creo que tienen otra 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 trademark y también tienen su experiencia con fusión los defensores del de la eco de fusión dicen que si una sala de modinámica o un grupo de intervencionismo quiere mejorar debe de poner este eco de fusión o imágenes híbridas en su en su sala en sus suites de modinámica para mejorar todo esto ustedes en su experiencia si han visto que mejora el team work el trabajo el equipo disminuye el procedimiento mejora la comunicación da seguridad por esos tres tres lugares que mencionaste Leo donde se mueve el hemodinamista con el mitrapli y ustedes Fritsch en el instituto si han visto si recomiendan si hay que ser ecocardiografista si pero en este momento ustedes para cerrar si recomiendan la fusión de imágenes en la sala de modinámica esto llegó para quedarse yo contestar de la forma más honesta que conozco vamos a ver no es algo imprescindible en una sala de modinámica se puede funcionar perfectamente con una imagen ecográfica buena y con una imagen de escopia sin fusionar y se pueden obtener resultados perfectos que tienes la opción de tener imagen de fusión perfecto adelante pero también la imagen de fusión tiene sus limitaciones y desde mi punto de vista y va a parecer a lo mejor un poco tonta la limitación que voy a decir pero cuando trabajas con ello realmente te das cuenta de que es una gran limitación es que ahora mismo si está un solo ecocardiografista manejando lo que es todo el equipo de eco y la fusión necesitas tres o cuatro manos más que no te van a salir entonces hace falta todavía automatizar esos procesos yo creo que basándose en inteligencia artificial se pueden desarrollar algoritmos que hagan que la fusión sea mucho más automática mucho más rápida y de esa manera pues evitar eso evitar el estrés para el ecocardiografista que tienes una mano en la sonda y la otra mano en la botonera y te falta otra mano para manejar lo que es la fusión es decir no todo es oro en la fusión también tiene sus limitaciones pero que lógicamente son desarrollos técnicos que en el futuro pues se corregirán pero desde luego como último comentario es si tú en tu laboratorio no tienes eco de fusión no tengas el más mínimo complejo tú puedes trabajar perfectamente con un grado de excelencia igual que en un laboratorio que tiene fusión doctor Fiche yo creo que bueno antes se hacían estos procedimientos sin la fusión y no y no resultaban procedimientos con complicaciones graves sin embargo yo creo que la utilidad de la fusión como las publicaciones lo muestran va a ser el tiempo muchas veces requerido digo a mí me tocó por ejemplo esperar en sala hasta que pudieran atravesar una fuga para valular que era súper complicado y podía tomarse mucho tiempo entonces esos tiempos son los que podemos reducir y la utilidad de reducir el tiempo es el tiempo de radiación que finalmente pues todos estamos ahí adentro y yo creo que esa sería la utilidad principal del uso de estas nuevas técnicas pero igual habrá quienes no o sea no tengan esta tecnología y no significa que están haciendo mal ni mucho menos yo creo que es una utilidad extra que está encaminada principalmente a esto a tiempos de exposición ese sería mi comentario doctor bueno muy bien hay algunos comentarios de profesores expertos por ejemplo el doctor Ángel Romero manda felicitar al panel Juan Gómez Vargas un experto en cardiopatías congénitas nos manda unos tips del por qué si cerrar el defecto interauricular y nuevamente la doctora Magali manda una felicitación pues yo creo Alejandro gracias Leo gracias doctor Fritsche saludos hasta Madrid y ustedes en la ciudad de México Alejandro si no tienes algún otro comentario pues ya dejarle al doctor Sagún si nos tiene algunos mensajes y agradecerles a todos su participación ¿puedo hacer un pequeño comentario? sí, sí por favor Leo simplemente un abrazo muy grande a todos especialmente a los amigos a Jorge a Carlos Ángel Lilia y desearos muy felices fiestas dentro de que van a ser raras este año pero las mejores fiestas que podamos tener todos y muchísimas gracias de nuevo por la invitación yo quiero agradecerles a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy doctor Leopoldo por desvelarse con nosotros muchas gracias por compartir igual Juan Francisco Fritsche y a nuestros excelentes moderadores el doctor Alejandro Ricardo el doctor José María Hernández gracias a Abby por el patrocinio y pues es la última sesión del año esperemos que el próximo año sea más benevolente para todos nosotros y esperen todo lo que tenemos para ustedes en la cuestión académica de la Sociedad Mexicana de Cocardografía e Imagen Cardiovascular Muchas gracias a todos Buenas tardes Gracias hasta luego Hasta luego Gracias 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 Gracias